Con la ingeniera química María Fabiana Siam, ella es titular de Suinos, Fiambres y Embutidos, queda allí en Villa Urquiza, Entre Ríos, la verdad que es un gusto porque vamos a tener una presentación de Suino Cardio aquí en la ciudad de Santa Fe, el 14 de agosto a las 8 y media de la noche, en un lugar espectacular que hemos compartido espacio ahí en el restaurante del Castelar, en la cortada Falucho 2527. Fabiana, buen día, Marisa y Pato te saludan. Hola chicas, buen día Marisa y Pato, gracias por estar aquí. No, el placer es nuestro María, te cuento a la audiencia que estuvimos visitándote en el espacio donde tenés la fábrica de Suino Cardio, pero contale a la gente de qué se trata. Nosotros desde Suino hacemos hambres y embutidos sin gluten, libres de gluten, y ahora incorporamos, después de una investigación bastante árdua de varios años, que hambre y embutidos sin sal y sodio. Esto es para que personas que pertenecen a la diaca puedan disfrutar de su hambre sin culpa, digamos, y sin estar, digamos, pensando que están haciendo un daño a la salud. María, Suino Cardio suena como un producto innovador y saludable. ¿Nos podrías explicar qué lo hace Único y cómo ha sido la recepción de este producto en el mercado? La verdad es que nosotros lo que hicimos para reemplazar las paredes de sodio, sales de potasio y de colina. El potasio es un mineral que debe ingerir al menos 310 miligramos por día de mineral, y la colina es un nutriente esencial que es fundamental en un montón de procesos orgánicos, y la verdad es que funcionaron muy bien para reemplazar el sodio por estas sales. Entonces, la recepción ha sido maravillosa porque una de cada tres personas en la Argentina, según el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, tiene problemas de hipertensión. Entonces, haber desarrollado estos productos es totalmente innovador. Registramos la patente, digamos, como para hacerlo, y los citamos a lo de gusto. Vamos a estar el lunes a partir de las 8 de la noche en Castelar, y queremos que sientan, que vean, digamos, lo que hemos hecho, porque maravillosamente pudimos hacer un crudo, por ejemplo, o como, digamos, con pimienta verde seco. La verdad es que el producto cría no solo es muy bueno, sino que uno a veces que va comiendo también va mejorando su salud. Parece medio loco, pero es así. Tal cual, la conciencia sobre la importancia de la alimentación y la inclusión de productos Sintac está en aumento. ¿Cuál es la visión de suino, fiambres y embutidos en términos de ofrecer opciones más saludables y amigables con las distintas necesidades dietéticas? Mirá, me pasaba que cada vez que yo llegaba en los fiambres, primero hicimos fiambres tradicionales, después empezamos a ser libres de gluten. Bien, esto es un compromiso muy grande, sobre todo con los proveedores de insumos con quienes llamamos un compromiso, digamos, para que siempre, digamos, tenga la delicadeza de, digamos, informar exactamente, allá de nuestros controles, que nos están proveyendo insumos que no tienen gluten. De hecho, nos pasó cuando arrancamos, que la mortalidad nos da presencia y era que uno de los activos que usábamos venía con una contaminación de harinas. Bien. Eso fue el primer paso y el segundo paso es cuando llegaba a una fiesta, me decían, sí, me encantan tus productos, pero no puedo comer porque, digamos, no te lo permite la salud, que tienes sol. Entonces, bueno, me pusimos a investigar y a desarrollar y a hacer estos productos y, bueno, están en el mercado. Nos llevó muchísimo tiempo poder registrarlos. Claro, esos son los desafíos que tuviste que enfrentar, ¿no?, el registro de los mismos. Sí, la burocracia argentina impide muchas veces que quienes están en las industrias avancen. Digamos, emprender no es una tarea fácil. Transformar la realidad es muy difícil, y más en Argentina. Entonces, lo que digo es, no nos damos cuenta, no se dan cuenta quienes están a cargo de la aplicación de las leyes que muchas veces dificultan el hacer y creo que un país sale haciendo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, por supuesto. Otra de las preguntas importantes que te quería realizar, y como conocedora del sector, sabemos que la calidad y la seguridad son fundamentales en la producción de alimentos. ¿Podrías compartirnos cuáles son algunos de los procesos y medidas que ustedes implementan en suino, fiambres y embutidos para garantizar precisamente la calidad de estos productos? Bueno, nosotros no tenemos faena propia, sino que recibimos productos faenados. Compramos en granja, hacemos faena y lo recibimos. Entonces, apenas llegan las materias primas, hacemos un spray de ácidos orgánicos para proteger a las carnes que nosotros vamos a usar después, porque muchas veces puede pasar, por ejemplo, la Escherichia coli EO-157, que es tan común y que provoca el síndrome urémico hemolítico, está en la superficie de la carne. Nosotros lo que hacemos, lo primero que hacemos es, es un punto crítico para nosotros, es recubrir todas las carnes con una solución al 2% de ácidos orgánicos. Y a partir de ahí, empezamos a trabajar adentro de las fábricas, conservando siempre las temperaturas y controlando los insumos para poder garantizar que estamos haciendo productos de calidad. Y el compromiso, no solo de los proveedores, sino también del grupo de trabajo, hace que esto suceda. La conciencia de que estamos haciendo alimentos para todos, y además, en este caso particular, no solo para personas celíacas, sino que ahora tenemos el plus de personas hipertensas. Entonces, el compromiso es mucho más grande. ¿Tenés otros planes de lanzar otros productos innovadores en el futuro? Mira, siempre uno, digamos, es una cuestión de pasión por lo que se hace. Estamos pensando en algo que tenga que ver con vegetales. Vegetales y otras cosas. No sé si va a ser estrictamente en este mismo sector, sino en otro, pero bueno, es lo que estamos pensando en hacer. Bueno, este... Vamos a ver, esto camina. Claro. Yo ya te estoy llevando más allá. María Fabiana Seán, sos ingeniera química, pero sabemos muy bien que la industria de alimentos y embutidos puede ser tradicional y dominada por hombres. ¿Cómo te has enfrentado a los desafíos de ser una mujer en este ámbito? ¿Y qué consejos darías a otras mujeres que quieren incursionar en el sector? Sí, es cierto. Es más, cuando empecé la carrera no había tantas mujeres y no había tantas mujeres en la industria. Hoy yo, digamos, no siento realmente diferencia. Creo que es una cuestión de saber y de uno saberse con las herramientas como para poder enfrentar lo que sea en el aspecto que sea. No sé si me explico lo que digo. Sí, tal cual. Ser mujer no tiene ninguna restricción, ninguna. Uno puede ir a una fábrica perfectamente mientras plantee claramente qué es lo que necesita y sea concisa en lo que quiere transmitir. Eso solo va empoderando a la mujer. El conocimiento es poder. El conocimiento es poder y aparte no tener la restricción de género también. Eso, digamos, yo sé que sucede, no estoy diciendo que no, pero internamente uno tiene que sentirse con el poder de igualdad con quien esté. ¿De cuál? ¿Me explico? Y esto se aplica en todos los órdenes. No solo hombre, mujer, sino también, digamos, desde un empleado o de una persona sin recursos hasta el rey. Digo que yo somos humanos, necesitamos tener en nuestra propia conciencia la persona que somos y a partir de ahí comunicarse con el mundo. Esa es mi manera, digamos, de verlo. Sé que hay muchas mujeres que han sufrido muchas veces, abusos y lo que les estoy diciendo es que primero se vean a sí mismas con el poder de enfrentar cualquier dificultad y decir basta. El poder del no es maravilloso. El poder del no es maravilloso. El no es maravilloso. de lo que no está bien, no sé si me explico lo que quiero decir. Sí, 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 el discernimiento, digamos. Sí, el discernimiento y además llevar claridad muchas veces a situaciones muy turbias. Nosotros en Entre Ríos estamos con una asociación que se llama Entre Ríos Sin Corrupción y hay otra asociación que se llama Proyectar Paraná. Y esto me abullece porque hace que las mujeres podamos decir basta, incluso en algunos otros ámbitos. ¿Y la importancia de trabajar en comunidad? La importancia de trabajar en comunidad, sí, es así, es así. ¿Y tener voz? ¿Y tener voz? ¿Y tener voz? ¿Cómo? ¿Y tener voz? ¿Qué es lo que hacemos con Pato? ¿No darle voz a las mujeres? ¿Darle voz a ustedes? No, no, las mujeres tienen que tener voz, pero el convencimiento es interno también, ¿eh? Obvio. Yo digo, esto quiero y esto necesito. Marisa, vos me contabas el otro día tu transformación. Tú dijiste, yo quiero esto. Y se empieza a trabajar ahí. Tener claro el objetivo, ¿hacia dónde vamos? Obstáculos los vamos a tener, pero si vos tenés convicción de lo que querés, de quién sos primero, porque primero tenemos que saber quién soy y qué quiero. Trabajar para eso, ¿no? Y después, entonces eso es lo que hacemos con mujeres emprendedoras. Primero trabajar quién son, chicas, porque muchas veces nos despersonalizamos. Acá está Viviana Barrio, una cantante también, que empecé el programa, Viviana, haciendo un homenaje a las... me salió mal, pero no importa. Y me acordé mucho de vos, porque esta mujer, esta cantante que hoy presenté temprano, habla de una mujer que en el escenario se planta y tiene esa fortaleza que no solamente transmite con la voz y va tras los aplausos de las luces, sino que le degenera a la mujer es, wow, acá hay una mujer empoderada, acá hay una mujer que tiene una vida, una historia, que por eso se refleja ese poder. Cuando ves a una mujer que tiene los pies bien puestos sobre la tierra, decís, la quiero seguir mirando. Y de eso se trata, empezar a mirar mujeres que saben lo que quieren, que saben a dónde van, y pedir ayuda. Sí, por supuesto, de hablar. Sí, sí, exactamente. Chicas, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que me encanta el programa y lo que transmiten, y les digo a todas que busquen adentro de sí mismas y pidan ayuda porque se puede. Y ojalá que todas podamos empezar a participar de una manera mucho más activa en esta Argentina que nos necesita. María, antes de irnos y ya nos vamos a la pausa, quedamos en encontrarnos porque mujeres como ustedes, empresarias, dirigentes que han logrado y que no tienen techo de cristal, es importante poder transmitir todo esto a las mujeres emprendedoras que recién comienzan con sus emprendimientos como una especie de mentoreo, que es lo que vamos a charlar en el encuentro con las otras mujeres empresarias. Ahí en Oro Verde me dijiste que hay un encuentro. Sí, sí, lo voy a transmitir para poder hacerlo. Perfecto. Sería muy enriquecedor para nosotras y para las chicas. Con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto y vamos a hacerlo. Sí, sí, se puede. Se puede. Así es. Bueno, María Fabiana, la verdad, un gustazo hablar con vos, una mujer que tiene cojones para llevar adelante una industria, en este caso que tiene que ver con la industria de la carne. No es fácil, sé que no es fácil, pero como dijiste vos, todo lo que uno se plantea y si lo hace con ganas, con ahínco, con conocimiento y todo ese condimento necesario, seguramente va a salir bien y va a salir para adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un beso grande. María Fabiana Siam, ingeniera química, titular de Suino, Fiambres y Embutidos, empresa de Villa Urquiza, Entre Ríos.